La televisión empieza a hacerse eco de la noticia, pero se ponen detrás de un cordón policial ya, pudiéndose poner delante, como ven, no están mostrando a la mitad de los agentes que están ahí, porque ellos están grabando los agentes que están ahí, entonces es que allí también hay agentes detrás de los señores periodistas.